Mira Jube, como me dejó el cucho, mira mi frense, mira mi nariz, mira mi boca, como me dejó hasta el cachete, me reventaron y todo en la serie, aquí está el cucho, ayúdame, ayúdame. Jube, jube, te lo cucho. Ahora sí, dile, ven a ayudarme, Jube, dile. ¡Me ayudaba, por favor! Dile, ¿no es tu tío? ¡Es tu tío, lontado!